Ha llegado gente de Bolivia Llegó la gente buena de Chile Está presente todo un puerto mal donado Que siga cantando a Lichita, Alicia Baltazar Porque soy pobre, tú me desprecias Porque soy humilde, tú me abandonas Porque soy pobre, tú me desprecias Porque soy humilde, tú me abandonas Llegará el día que todo acabe Cuando consiga pase mi alma Llegará el día que todo acabe Cuando consiga pase mi alma ¿Cómo he podido quererte tanto? ¿Cómo has podido mentirme tanto? ¿Cómo he podido quererte tanto? ¿Cómo has podido mentirme tanto? Es mejor que busques otro destino Sigue tu camino que Dios te cuide Es mejor que busques otro destino Sigue tu camino que Dios te cuide Escucha, escucha Más pudo la visión al dinero Que el amor que sentías por mí Que Dios te bendiga Sigue tu camino A ver, a ver, a ver si será feliz como otra Vamos a ver Más pudo la visión al dinero Árbol que se cae Árbol que se cae Ya no da sombra Las aguas del río ya no regresan Árbol que se cae ya no da sombra Las aguas del río ya no regresan Que vuelva a quererte es imposible Tú lo has querido, tú lo has buscado Que vuelva a quererte es imposible Tú lo has querido, tú lo has buscado Yo me iré de este lugar a tierra lejana A no volver, me buscarás, me llamarás Pero nunca, nunca me hallarás Yo me iré de este lugar a tierras lejanas A no volver, me buscarás, me llamarás Pero nunca, nunca me hallarás Con cariño para los seres que me dieron la vida Marcelo Valdazar y Edith Gómez Y nos vamos por todo el norte de nuestro querido Perú ¡Arriba Guamachuco! ¡La libertad Trujillo! ¡Este toque, este toque! ¡Este toque, este toque! ¡Hector Bioncia! ¡Vamos Freddy! ¡Este toque, este toque! ¡Este toque, este toque! ¡Dale, dale! ¡Este toque, este toque, este toque, este toque, este toque! Los grandes amigos de Industrias Madereras ¡Este toque, este toque, este toque, este toque! ¡Este toque, este toque! ¡Este toque, este toque, este toque! ¡Este toque, este toque! ¡Este toque, este toque! Para todos los falsos, mentirosos, falsos como la moneda, sí o no Jaime Ponce ¡No le digas, no le digas! ¡Estamos filmando Alicia! Eres falso, mentiroso, un estúpido, engreído Eres falso, mentiroso, un estúpido, engreído Tú no vales, tú no sirves, no mereces mi cariño Tú no vales, tú no sirves, no mereces mi cariño Cuando vengas con engaño detrás de tu falso llanto Cuando vengas con engaño detrás de tu falso llanto Todo vengas, todo ocultas para no mostrar tu miseria Todo vengas, todo ocultas para no mostrar tu miseria Búscate a otra que quiera jugar con los sentimientos Porque amores como tú, yo no quiero ¡No sirve! ¡No vale para nada! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Y dónde está mi gente sufrida! ¡Arriba las manos, arriba, arriba, arriba! ¡Ya me causa refugnancia cuando escucho tu nombre Ya me causa refugnancia cuando escucho tu nombre No hagas daño más a nadie No hagas daño más a nadie ofertando tus caricias No hagas daño más a nadie ofertando tus caricias A ti te gusta el dinero, como te gustan los regalos Ese regalo que te di, eso nunca olvidarás A ti te gusta el dinero, como te gustan los regalos Ese regalo que te di, eso nunca olvidarás Mi gente bonita de todo, huipe, fue bailando, gozando, gozando, bailando Osvaldo Zucari, Zucari Y señora reina Calla de Zucari Saca, 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 saca Tuchela, Juan Capitán, Zulliga ¡Al estilo de Limbadi! ¡Para! ¿Y dónde están mis amigos de Putina? Ananea, Mina Larriconada Puntufa, Santa Rosa de Poquera Arriba esa cerveza ¡Ay, destrozamos cantinas! ¡En este gran concierto! ¡Chela, chelita, chela! ¡Chela, chelita, chela! ¡Chela, chelita, chela! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡Los adiós del Parú! ¡Un comercial! ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos!